En este video vamos a realizar el llenado del formato 1.1 libro cajibancos detalle de los movimientos del efectivo. Vamos a comenzar señalando cada una de las partes que contiene este libro. En la parte superior nos encontramos con el encabezado el cual contiene lo que es el periodo, el RUG, los apellidos y nombres, denominación o razón social de la empresa. En la parte inferior nos encontramos con el número correlativo del registro o código único de la operación. También tenemos la fecha de la operación, la descripción de la operación, la cuenta contable asociada con su respectivo código y su respectiva denominación. En la parte derecha nos encontramos con los saldos y movimientos. Tenemos saldo deudor y saldo acreedor. Y en la parte final tenemos los subtotales, el saldo final y los totales. Una vez que ya hemos conocido todos los puntos que se van a consignar en el libro cajibancos detalle de los movimientos del efectivo, ahora sí vamos a realizar el presente caso práctico. El enunciado nos pide preparar el libro caja movimientos del efectivo para la empresa CompuSag con RUG 28394723894 correspondiente al mes de abril del año 2021. Vamos a empezar llenando los datos de cabecera. El caso nos menciona que el periodo es de abril del año 2021. Del mismo modo nos señala que el RUG 28394723894. Y la razón social de la empresa es CompuSag. Una vez que ya hemos llenado los datos de cabecera vamos a regresar al enunciado. Como primer punto nos menciona que esta empresa tiene un saldo inicial del mes de abril por el monto de 2.000 soles. Entonces vamos a consignar el saldo inicial en nuestro libro caja. Los 2.000 soles lo colocamos en el lado del saldo deudor. Ahora nos dice que el 2 de abril del año 2021 se cancela la factura 002-1348 al comercial Mi José por el monto de 150 soles en efectivo. Vamos a colocar el número correlativo. Colocamos el 01 y colocamos la fecha. En este caso la operación es del día 2 de abril del año 2021. En la descripción vamos a colocar por la cancelación de la factura número 002-1348. Ahora en el código vamos a colocar a la cuenta 42.1 que es la cuenta de facturas, boletas y otros comprobantes por pagar. Y en este caso como se está cancelando una factura eso quiere decir que va a haber salida de dinero. Entonces registramos los 150 soles. El día 3 de abril del año 2021 se cobra la factura 001-2318 al comercial Martínez por el monto de 2.000 soles en efectivo. Entonces colocamos el número correlativo. La fecha sería el 3 de abril del año 2021. Y la glosa sería por el cobro de la factura número 001-2318. En este caso vamos a emplear la cuenta 12.1 que es la cuenta de facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar. Y en este caso como estamos cobrando una factura entonces eso significa que está ingresando dinero a nuestra caja. El día 4 de abril del año 2021 se cancela la factura 002-1349 por la compra de mercaderías por el monto de 1.800 en efectivo. Entonces colocamos el número correlativo 03 y la fecha es del día 4 de abril del año 2021. En la glosa vamos a colocar por la cancelación de la factura número 002-1349. Y en el código vamos a colocar a la cuenta 421 que es la cuenta de facturas, boletas y otros comprobantes por pagar. Y el monto de la factura es por 1.800 soles. El día 5 de abril del año 2021 se cobra la factura 001-2319 por la venta de mercaderías por el monto de 6.000 soles en efectivo. Colocamos el número correlativo 04 la fecha del día 5 de abril del año 2021. La glosa la colocamos por el cobro de la factura número 001-2319. Aquí vamos a utilizar la cuenta 12-1 que es la cuenta de facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar. El cobro de la factura es por el monto de 6.000 soles. El 6 de abril del año 2021 se le brinda un adelanto de sueldo al trabajador de la empresa Antonio Díaz por el monto de 600 soles en efectivo. Colocamos el número correlativo 05 y esta operación es del día 6 de abril del año 2021. La glosa sería por el adelanto de sueldo al trabajador. En este caso vamos a emplear la cuenta 1412 que es la cuenta de adelanto de remuneraciones. Como es un adelanto eso quiere decir que va a salir dinero de nuestra caja. Entonces registramos los 600 soles como una salida de dinero. El 7 de abril del año 2021 se paga en efectivo la suma de 300 soles por concepto de servicio telefónico. Colocamos el número 06 y la fecha que en este caso es el día 7 de abril del año 2021. La glosa sería por el pago del teléfono. Vamos a emplear la cuenta 421 que es la cuenta de facturas, boletas y otros comprobantes por pagar por el monto de 300 soles. El día 8 de abril del año 2021 se realiza un depósito en efectivo en cuenta corriente del banco Interbank por el monto de 1.500 soles. Colocamos el número correlativo 07 y la fecha que en este caso es el 8 de abril del año 2021. Y en la glosa colocamos por el depósito al Interbank. En este caso utilizaríamos la cuenta 1041 que son las cuentas corrientes operativas con el monto de 1.500 soles. El día 9 de abril del año 2021 se realiza el cobro de un préstamo realizado al trabajador de la empresa Juan Ramírez en el mes de marzo por el monto de 800 soles. Colocamos el número 08 y en la fecha es el día 9 de abril del año 2021. En la glosa colocamos por el cobro de préstamo al trabajador. En este caso empleamos la cuenta 1411 que es la cuenta de préstamo al personal por el monto de 800 soles. El 10 de abril del año 2021 se pagan sueldos por el monto de 3.000 soles en efectivo. Colocamos el número 09 y la fecha que es el 10 de abril del año 2021. La glosa sería por el pago de sueldos por el pago de sueldos. En este caso vamos a utilizar la cuenta 4111 que es la cuenta de remuneraciones por pagar por un monto de 3.000 soles. El 11 de abril del año 2021 se paga el recibo número 001-2528965 por 250 soles en efectivo. Colocamos el número correlativo y la fecha que es 11 de abril del año 2021. En la glosa colocamos por el pago de luz recibo número 001-2528965. Utilizamos la cuenta cuenta 4221 que es la cuenta de facturas, boletas y otros comprobantes por pagar con un monto de 250 soles. Y la última operación nos dice que el 12 de abril del año 2021 se cancela la factura 002-1350 al proveedor Dalik Isaac por el monto de 900 soles en efectivo. Colocamos el número correlativo, el número 11, la fecha de operación que es el 12 de abril del año 2021 y en la glosa colocamos por la cancelación de la factura número 002-1350. Empleamos la cuenta 4221, la cuenta de facturas, boletas y otros comprobantes, por pagar por el monto de 900 soles. Una vez que ya tenemos registradas todas las operaciones en nuestro libro caja y bancos, detalle de los movimientos del efectivo, entonces vamos a establecer los subtotales. Vamos a sumar las entradas del dinero Y tenemos un subtotal deudor de 10.800 soles. Ahora sumamos las salidas de dinero Y tenemos un subtotal acreedor de 8.500 soles. Ahora para igualar estas dos cantidades Vamos a restar los 10.800 menos los 8.500 y tenemos un saldo de 2.300 soles. Ahora vamos a sumar los 8.500 más los 2.300 y tenemos un total de 10.800 soles. Y de esta manera hemos realizado el llenado del formato 1.1 libro cajibancos detalle de los movimientos del efectivo. Hasta aquí llegó el video de hoy, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones.